¿Qué onda? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser Ya saben que la mayoría de mi contenido es de videojuegos Pero también me encanta el cine y el arte Todas las películas, a mí me encanta Soy cinéfilo también, de hecho Todas estas películas que vienen atrás de mí son Blu-rays y 4K Yo creo que tengo como ya 40 películas 4K Y unas mil películas Blu-rays En el 2006 se lanzó la película de Apocalipto Que es una de mis favoritas películas De mis top 50 favoritas películas Y de hecho es una película dirigida y escrita por Mel Gibson De hecho es mi favorita película de Mel Gibson Yo amo Mel Gibson De hecho esta me gusta más que ni la de Corazón Valiente Es de los mayas, aztecas, la guerra entre ellos Cómo se torturaban, cómo invadían Entre ellos se invadían Capturaban a los indígenas que tenían menos Cómo se le puede decir, como armada y todo eso Entonces los torturaban y los secuestraban Y las mujeres las violaban Y las usaban, las vendían Existía la prostitución y toda esa onda en esos tiempos También gremiliano Entonces esta película era muy buena De hecho se lanzó en el 2007 este DVD Ahorita les muestro más bien por dentro Cómo se ve esta versión Porque esta es la primera versión Me acuerdo que cuando la adquirí me costó como 22 dólares Muy costosa La compré en Costco Y bueno Pasaron los años Y después se lanzó en Blu-ray Y me acuerdo la primera vez que la vi En ese momento y no tenía dinero En ese momento no tenía nada en la cartera Nada en el bolsillo Y le dije a mi mamá Oye jefa, dame el paro Si me prestas dinero para comprar la película de Apocalipto Y me mandó a la chingada En ese momento me dijo No, ya estás bien viejo Que déjate de pendejadas Que te pongas a trabajar Y no sé qué tantas cosas Y yo Entonces pasaron como 10 veces más Que volví siguiendo a la Walmart Y siempre había Apocalipto Y dije sabes que un día la voy a comprar Y después ya tiene dinero Después la compro, después la compro Estaba barata, costaba 13 dólares Y después como en el 2014 Si no me equivoco La estaba buscando yo en línea Y ya había aumentado el precio Porque se descontinuó Y costaba 150 dólares Y dije a la bestia Yo no voy a pagar 150 dólares Mejor me espero A que la vuelvan a lanzar ¿Verdad? Una mejora o con No sé porque Esta versión Tiene muchos ¿Cómo se le dice? Contenido del director Entrevistas Y tomas diferentes Y todo lo Todo lo que hicieron para la película ¿No? Que saliera Como salió de muy buena calidad Entonces dije No, fuck that shit Y ya se lanzó De nuevo En el 2020 Que hace como un mes La adquirí Nada más que no he hecho el video Entonces esta No es la versión original Que se lanzó Como en el 2012 2013 Si no me equivoco 2010 Este De hecho ya la otra película Se devaluó Ya cuesta Esta me costó Como 16 dólares La que ella cuesta Como 20 Porque es la original Pero es prácticamente Lo mismo No más que Esta tiene Mejora la calidad Se ve mejor Porque el disco Es más nuevo Y toda esa onda Los Blu-ray Los hacen mejores ya Entonces Estoy feliz De que al fin Ya está en mi mano Después de 14 años Muy muy contento Y no salió No se lanzó En las tiendas No llegó a Best Buy No llegó a Target No llegó a Walmart La tienes que ordenar Yo la adquirí Por si están preguntando Yo la adquirí En Blu-ray.com Ahí es donde yo la compré Me costó solamente Como 16 dólares Muy buen precio Porque son mis favoritas Películas Me hubiera gustado Que se hubiera lanzado En 4K Pero no más existe La película Blu-ray Bueno Ni pedo Me conformo con esta edición La amo Y todo va a ser el unboxing Y también les tengo Una sorpresa amigos Una sorpresa Que me van a dar las gracias Al amor no van a escribir Pero Yo estoy 100% seguro Que ninguno de ustedes Que están viendo este video La ha visto Esta película La amo Deja les cuento Primera historia Antes que se la muestro Demostrarles cuál es Yo hace como en el 2000 Del 2010 2012 Yo costumbraba mucho Ir a México En Tijuana Y compraba En los Sobre Ruedas Y en los Swamits Películas piratas Compraba como 5 por 100 pesos Clones Ni modo Eran clones Y tienen una costumbre Mía Y cada semana O cada dos semanas Y estar comprando películas A veces me llevaba Hasta 10 películas No todas las veía Pero ni modo O sea Hay que aceptarlo También yo fui un mendigo Piratón Entonces hubo una ocasión Que un camarada De ahí de la tienda Me estaba ayudando A encontrar las películas Que yo quería Y me faltaba una Y yo no sabía ya Cuál comprar Porque ya Porque ya la demás Ya la había visto O no me interesaban Y en eso me dijo Mira güey Está esta película Así es amigos Ya sé que ahorita Están volteando los ojos Dicen No mames Bowser Que pedo con tu vida Crónicas Chilangas Carnal Crónicas Chilangas Y dije yo Me quedé en mi mente Y dije yo No mames güey Que cosa Tamás me acuerda Pero Lo vi tan feliz Estaba así viéndome Porque estaba chiquitito Crónicas Chilangas Güey Era chilango Está toda madre Y dije yo Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no ya? Es la única que me faltaba Y me dio mucha lástima Y me iba a ver muy mal Porque ya lo conocía Y aparte me ayudó A elegir todas esas películas Estuvo buscando Y todo eso Como para rechazarlo Entonces La compré Y ya después Me las quemé Las otras películas Y al tiempo Decidí mirarla Era un clon No era original Era un clon Mi top 1 Mis top 5 películas mexicanas Para mí No he visto todas 1 Matando a Cabos 2 El infierno Este Amores perros Todo eso Esta sería El número 4 o 5 Esta película Es una historia Que se divide en 3 Típico como todas las películas mexicanas Pero está De a poca Madre Y yo sé Que si la ven Cómpranla Ya nada más quedan Como dos copias O una en Amazon La compré en Amazon No saben arrepentir Y me dan las gracias La madre Y me dan a besar los pies Está Muy divertida Y si la ven con una mujer Les va a gustar más Las viejas Tienen muchas escenas cachondas Hay una mujer que se revela Contra su patrón Y lo obliga A que Que le haga cosas Así sexuales Está súper curada Hay un Hay un loco esquizofrénico Hay un viejito Que le robaron el carro En la ciudad del DF En la ciudad de México Antes del DF Y este Y su hija está enferma No hombre Esta película está súper Súper Chingoncísima Wow La amo La amo La amo La amo Cinco estrellas Cinco de cinco Entonces ahorita Voy a hacer el unboxing De las dos películas Amigos Entonces ya vieron Mi bello rostro Y ahora bienvenidos A la sección De unboxing Pero antes de eso Por favor Dejen su like Comenten También Compartan Grambilianos Saludos a Abueles Al famosísimo Guillermo hermoso Un besote En esa trompa gorda Que te cargas Y pues aquí está Rapidito La película Apocalipto Este es el slipcover Nuevo en DVD Dice Escenas Borradas Y como se hicieron Los mayas Y toda esa onda Entonces aquí Podemos ver El personaje principal Corriendo De todos estos Que lo quieren cazar Estos aztecas también Y ahí se ve El eclipse Muy bonito Ahí podemos ver El hermosísimo Mel Gibson Más escenas De la película Y todo eso Esta película Creo que así está Subtitulada O algo así Bueno Yo sé que a lo mejor Ni les importa Pero la pinche película Ya está bien vieja Es el DVD Entonces así está Mira Qué bonito Qué bonitos tiempos Cuando venían Estos tipos de papeles Y ahí se ve El Mel Gibson Otra vez Muy pedorro Y ahí está el disco Ok Y ahora vamos a abrir El Blu-ray Amigos Vamos a abrirlo Comicuna Honda Honda Está medio grueso El plástico Muy bueno Entonces aquí Es prácticamente La misma portada Y dice lo mismo Nadie puede curar Su destino No más que opaco Y este brilla Entonces no hay versión De steel Digo De steel Cover O steelbook O slipcover No existe Entonces Wow También es lo mismo Pero en grande Nada más que aquí Estaba El Gibson Y aquí no Del mismo director De pasión de Cristo Entonces el lenguaje Pues es el lenguaje Indígena Y subtítulos Solamente en inglés Esta versión Híjole No más bien en inglés Originalmente de 2006 Y se lanzó En el 2000 Dice 2019 Pero se lanzó En el 2020 Hace unos meses Entonces vamos a abrirlo A ver qué onda Bueno Nada por dentro Pero mínimo Al menos Tiene Un disco diferente Ajá Ahí se ve Toda Toda la tribu Toda la manada cochina Entonces bueno Ese es el unboxing Muy sencillo Pero efectivo Y ahora vamos Con El evento principal Crónicas chilangas Como que ya estaba Medio abierta Qué raro No sé qué onda Con este empaque Medio cochinón Hecho en México No hombre Esta pinche película Carna No hombre Envidienme Y estos son los cuatro Personajes principales El esquizofrénico Loco Que ve ovnis La vieja cachonda Adicta al sexo Y El señor Que su hija Está enferma Y le robaron Su auto ¿Verdad? Tres series Tres seres Tres obsesiones Una ciudad Así es Entonces Este es muy buen actor No más que bien Yo no lo he visto En otras películas Pero este Es uno de mis favoritos Actores mexicanos Recientes Ok Y ahí se ve Mira Este Y aquí se ve El esquizofrénico Y toda esa onda Muy muy buena Pinche película Y aquí está en inglés Y aquí está en español Pueden leer aquí Ponerle pausa Para que vean De qué se trata Entonces Es comedia En español Pero está tragedia Está Tiene muchas tragedias No crean Es comedia En español Y de color 86 minutos Ok No sé quién es el director Ni nada Y por dentro Bueno Que me esperaba De hecho El clon que yo tenía Se la presté A mi amigo El Vasny El cachondo Saludos al Vasny El huele pedos Y este carnal Se lo quedó Ya nunca la recuperé Por eso la quise Volver a comprar Y dije Bueno mejor la compro Ojalá que esté original En vez de De pirata Entonces El disco Prácticamente Es como la portada Pero en serio Amigos No se la pierdan La van a amar Y me van a amar a mi Y yo sé que por eso Te van a suscribir En mi canal Entonces fue todo Por el unboxing Del día de hoy Muchas gracias Por el apoyo Dejen su like Nos vemos Hasta la próxima Y recuerda Controla tu vida Que feo me salió la U